La institución educativa Antonio Elguín Garcés de Cartago presentó una vez más ExpressArte, una destacada exposición de arte escolar que busca promover la creatividad y el talento artístico de sus estudiantes. En una entrevista para el canal NBC, el docente Luis Felipe Álvarez, encargado de la modalidad de artística en la institución, ofreció un recorrido especial por la muestra, resaltando la importancia de esta iniciativa para el desarrollo artístico y expresivo de los jóvenes. Estamos en ExpressArte, aquí estamos mostrando una exposición, diferentes obras pictóricas y también en dibujo. En estas obras los estudiantes expresan emociones, sentimientos y algunas representaciones de las vanguardias del siglo XX. ExpressArte reúne obras pictóricas creadas por los estudiantes, quienes a lo largo del año académico han trabajado en piezas de gran calidad y originalidad. Álvarez explicó que este evento permite a los estudiantes explorar distintas técnicas de pintura y expresarse a través del arte. La exposición es una oportunidad para que nuestros estudiantes muestren lo que aprenden y se desafíen a ellos mismos en la creación de obras únicas. ExpressArte es también una ventana para que la comunidad conozca el talento y la creatividad que tienen nuestros jóvenes. Es la tercera exposición que hago y sin embargo ninguna se parece a la otra. Siempre, todas han sido con varios años de diferencia y ninguna tienen en común con algo de la otra. Siempre ha sido un proceso muy distinto. Ahorita el cambio desde la última vez hasta ahorita ha sido muy drástico. Y pues nada, tomé la iniciativa de querer dar como la última exposición porque yo soy un estudiante de grado 11, entonces es como el último baile, por decirlo de alguna manera. Con el evento, la institución Antonio Elguín Garcés refuerza su compromiso de ofrecer una educación integral en la que el arte ocupa un lugar especial en la formación de los estudiantes. Si hay algo en lo que yo me he encargado es en que en el estilo de cada uno de mis dibujos es crear conciencia o que al menos por mi parte sea más expresivo. Que no sea tan sencillo como decir que el dibujo es bello simplemente por la estética, sino que tenga algo más por el fondo, que no sea tan simple como verlo solamente y entenderlo, sino simplemente tomarse su tiempo, analizarlo y tratar de adentrarse en la ilustración que se ve. La exposición cuenta con una variada colección de obras que van desde el dibujo y la pintura hasta técnicas mixtas, todas con temáticas y estilos diversos que reflejan el espíritu creativo de los estudiantes. La exposición Espresarte es una muestra abierta a toda la comunidad, invitándola a reconocer y valorar el papel del arte en la educación. Las próximas veces que yo ya no voy a estar, está en mi última exposición, simplemente le dediquen toda la fuerza que tenga para con tal de explotar todo lo que haya para explotar en este Espresarte.